T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh Alabemos a T-rex el rey, el aterrador líder, T-rex es él Su mandíbula y dientes muy temibles son, latigueando su cola y su rugido feroz Lo llaman T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción Mide 20 pies y tiene un hambre tenaz, su reputación no es buena y eso te asustará Su mandíbula y dientes muy temibles son, latigueando su cola y su rugido feroz Lo llaman T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh, T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción T-rex el rey, oh oh, duje y canta esta canción Inicia la exploración Atentos hemos de estar Un ruido pude escuchar Fue un rugido feroz Corre sin parar No te detengas No te vayas a cansar Un raptor se acerca Corre sin parar No te detengas No te vayas a cansar Un raptor se acerca Corre Yo no me pienso quedar Que alguien me saque de acá No soy ningún bocadillo Quiero esconderme para Que no me pueda encontrar Y ahora llegando el momento Así que Corre sin parar No te detengas No te vayas a cansar Un t-rex se acerca Corre sin parar No te detengas No te vayas a cansar Un t-rex se acerca Corre Corre Todos los ruidos que suenan Del raptor y del t-rex Hacen que quiera esconderme Atento debo estar Y listo para actuar Esperando una señal Corre sin parar No te detengas No te vayas a cansar Un raptor se acerca Corre sin parar No te detengas No te vayas a cansar T-rex se acerca Corre Corre Preparados ya llegamos Que comienza el show Tengo mis datos Tranquilizantes Victoriosos somos Y sentimos la emoción Listos para cualquier desastre Tengo las herramientas Para toda ocasión No te temo Dinosaurio Preparado estoy Comienza el show Comienza el show Comienza el show Puedo escuchar Que algo viene por detrás Un animal o un dinosaurio Atento debo estar Atento debo estar Guardaparques Vente Guardaparques Preparados ya llegamos Que comienza el show Que comienza el show Tengo mis datos Tranquilizantes Victoriosos somos Y sentimos la emoción Listos para cualquier desastre Tengo las herramientas Para toda ocasión No te temo No te temo Dinosaurio Preparado estoy Comienza el show Comienza el show Comienza el show Vamos de lina Cuatrimoto No hay tiempo que perder Porque si vamos a pie Muy lentos podemos ser Vamos Guardaparques Deprisa Guardaparques Preparados ya llegamos Que comienza el show Tengo mis datos Tranquilizantes Victoriosos somos Y sentimos la emoción Listos para cualquier desastre Tengo las herramientas Para toda ocasión No te temo Dinosaurio Preparado estoy Comienza el show 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 Responde Wengerado ¿Aquí estás haciendo ahí? Intenta alejarme en él Este es el pelotiraptor que me persigue Está muy callado Los niños aureos Algo deben estar ganando Manténganse aliento ¿Por qué está similar a el pelotiraptor? Hay un t-rex suelto en el parque ¿Hola? Habla Ranger Atentos Con el walkie-talkie Porque nos habla desde cualquier lugar Todo está bien Con un walkie-talkie Es ranger en ti ¿Me copias? Adelante Wenger Es ranger Dino-toste Adelante Dino-toste ¿Qué está pasando? Oh Sí voy para allá Ok No me voy a mover de aquí Sí lo vi Está justo aquí en la pantalla Y a los velociraptor están por avanzar Debemos regresar al cuartel general Toma eso T-rex Atentos Con el walkie-talkie Porque nos habla desde cualquier lugar Todo está bien Con el walkie-talkie Se siente igual que a tu lado Solo 10 segundos ¡Rápido, rápido! ¡Hay que correr! ¡Morre! Hola Rangers Las cercas están encendidas Espero que lo hayan logrado Es mejor que sárgate ahí ¿Me copias cuando llegaron? Adelante Wenger Ok No te veo en el mapa ¿En dónde estás? ¡Hay un T-rex acercándose a mí! ¡El walkie-talkie! ¡El walkie-talkie! ¡Yo quiero daros de un dinosaurio! ¡Es mejor que salgan de ahí!